Así es amigos, me encuentro en la Feria del Mezcal. Y bueno, ¿cómo llegué? Pues el gobierno estuvo proporcionando estos autobuses anegóricos exclusivos para las fiestas de la Guelaguetza. Eran 25 autobuses que tenían distintas rutas para todos los eventos organizados. Las salidas que tenían eran cada hora. Yo puntualmente llegué a las 5 de la tarde y estuve esperando como 15 minutos, pero el chofer no llegaba. Amigos, pues al final de todo el chofer del autobús llegó y ya estamos en la unidad. Tenemos prácticamente todo el autobús para nosotros solos. Estoy aquí con Diego y llevamos rumbo al centro de convenciones que es en donde se está realizando la Feria del Mezcal. El recorrido que nos espera es aproximadamente de 20 minutos y allá en ese lugar ya nos están esperando otros amigos y otros que pues también ya van en camino. No puedo pasar cada quien por su boleto, sino que únicamente dejan acceder a una sola persona. Así que si vienes con varios amigos, solo uno de ellos va a ser el que va a poder adquirir los boletos. En nuestro caso, Diego fue el que pasó y ya compró el boleto de los tres. La primera edición de esta feria fue en 1997 y actualmente se promocionan más de 100 marcas de mezcal que están distribuidas en seis pasillos. Puedes disfrutar de todas las variedades de mezcal de las ocho regiones del estado. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Rey Ariones Ángeles. Venimos de la comunidad de Santa Catarina Minas. Santa Catarina Minas se caracteriza por su proceso en la elaboración del mezcal, que es un proceso ancestral doble y triple destilación en olla de barro. Ahorita estamos aquí en la Feria del Mezcal 2023 con cuatro variedades de mezcal. Es espadín, dos ensambles, uno de espadín con tabasiche, otro de barril con espadín y una tercera destilación que es un mezcal de pechuga. Hola, somos Mezcal La Reliquia, somos la tercera generación. En esta ocasión en la Feria del Mezcal te vengo ofreciendo lo que son nuestros mezcales premium, el ensamble y también traemos lo que son las cremas de mezcal. Contamos con seis sabores, base crema y tres licores. Lo que tenemos es algodón de azúcar, piña colada, coco, capuchino, maracuyá, fusión que es mango, piña y maracuyá, nuez y licor de café. Este es un ensamble, tiene un grado alcohólico de 45 grados y es espadín, tobalá, puish y tepestate. Hola, ¿qué tal? Nosotros somos Mezcal El Villalteco y nos encontramos en la Feria del Mezcal y sobre todo los invitamos a que nos acompañen y estén con nosotros. Nosotros somos la marca El Villalteco, tenemos familia en Villalta, de ahí viene el nombre de nuestros ancestros. Para nosotros es un orgullo decir que nuestra marca es El Villalteco. Lo que les mostramos es Mezcal Espadín y Mezcal Tobalá. También tenemos ahorita en la Feria del Mezcal lo que son las fresas, que son shots y también los chiles. Los invitamos a que nos acompañen y primeramente Dios, el próximo año y los que vienen. Hola amigos, bueno, nosotros somos Mezcal Maldita Culpa y Mezcal del Negro. La Feria que se está preparando ahorita ya se llama Calenda, se llama Mezcal, Piña, Chile Costeño, Limón y Chapulín. Gracias. 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 Un consejo que les puedo dar por experiencia es que el Mezcal lo tomen de sorbito porque si lo toman así de jalón van a terminar perísimo.